Oye, ya está en el reggaetón, nos seguimos matando, simplemente nos traen a nuestro alcance Es el que es el mixto, con callejero, es el que es los dueños de la área de mixtax Y yo la miedo, me seduce con su encanto, a ella le gusta cuando al oído le canto Y yo le digo, vente, mami, serás mía, solo tú y yo bajo el efecto de tequila La miro, me seduce con su encanto, a ella le gusta cuando al oído le canto Y yo le digo, vente, mami, serás mía, solo tú y yo bajo el efecto de tequila Préndete, mami, acércate, hazlo lento, te miro caminar, poco a poco yo me prendo, es lo que quiero Bien chica, no tengas miedo, pasar tiempo contigo, juntos es lo que yo quiero Sin pretextos, que nadie se va a enterar, te miras muy linda, te invito a bailar Mientras pasa el tiempo, más me vuelvo loco, solo pienso en tenerte cuando yo te toco Vámonos de aquí, después de un tiempo le digo, que la noche es fría, déjame ser tu abrigo Nos vamos de lugar, directo a lo que vamos, se siente el calor, mientras nosotros sudamos Esto está caliente, parece que hay fuego, todo pasa lento, hasta el final del juego Oye, te chica, la paz es sensacional, dime si algún día nos volvemos a mí Ya la miro, ella me seduce con su encanto, a ella le gusta cuando al oído le canto Y yo le digo, vente mami, serás mía, solo es tú y yo bajo el efecto de tequila La miro, ella me seduce con su encanto, a ella le gusta cuando al oído le canto Y yo le digo, vente mami, serás mía, solo es tú y yo bajo el efecto de tequila La miro, ella se me acerca poco a poco, le digo, oye mami, me haz olvido Loco, loco, como te llamas, eres una chica linda, me dice Susana, hice estilo, me fascina ¿Quieres algo de tomar? Me dice Clarice, tira, después de un rato comenzamos a bailar Se acerca el entanto y me comienza a besar, me dice, oye, vente, vamos a jugar Le digo, tarde, tarde, nos empezamos a tocar, después de un rato comenzamos a sudar La ropa y estorbaja y la noche fue genial, le dije, oye, ven y te quiero otra vez mirar Me dijo, está bien, aquí en el mismo lugar, ok, nena, yo te llamo a celular Y desde ese día no la dejo de pensar, me estoy volviendo loco por volverla a mía La miro y me seduce con su encanto, a ella le gusta cuando al oído le canto Y yo le digo, vente mami, serás mía, solo es tú y yo bajo el efecto de tequila